Pues se escucha en todos lados del mundo. No hay un lugar, no hay un sitio a nivel internacional que no exista un mariachi, no hay ningún sitio en donde la gente quiera escuchar la música mexicana y aunque la radio ha tenido la irresponsabilidad de descuidar este tipo de música, también es cierto que es la música que, bien o mal, es la que siempre se pide. Para mí, para bien, siempre en una estación de radio se programará y se seguirá programando la música mexicana, por mucho que haya otros ritmos muy buenos, pero finalmente la música mexicana es la que da la cara a nivel internacional como una música muy, muy aceptada en todos los países. Pero para que esta música sea aceptada, pues debe de haber grandes intérpretes. Y una gran intérprete que hoy tenemos aquí en cabina, en el otro espectador, es un artista que empezó muy niña, ahora es muy joven, pero que su trayectoria ha sido con un paso sólido y me refiero a Marianita Nájera. Mariana, qué gusto que estés aquí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por haberme invitado. Oye, Mariana, pues te debes de sentir orgullosa, como muchos de nosotros nos sentimos, de que empezaste una carrera muy pequeña y que a pesar de que la comenzaste muy pequeña, es una carrera muy sólida y una carrera en la cual te han llenado de éxitos. Claro que sí, claro, empezamos desde abajo, pero vamos, hay un avance. Y bueno, el público que me está viendo, espero que me apoyen en mis redes sociales, porque hay el avance, pero el avance se va dando conforme al público. Si al público le gusta tu música, al público le comienza a gustar de nuevo la música mexicana, puede que otra vez renazca esa música. Yo quiero ser el nuevo estandarte de la música mexicana, entonces, pues vamos en eso y estamos dándole duro para que todo eso, todos los propósitos que queremos, se puedan lograr y el objetivo esperado sea un éxito, ¿no? Bueno, entonces, como le comentaba, pues el público, espero que me apoyen en mis redes sociales, como Marianita Najera, Marianita Najera Oficial, en Twitter como Arroba Cantante Mariana, y en YouTube como Marianita Najera. Bueno, pues, como les decía, pues nosotros los artistas nos debemos al público y si ustedes me apoyan, ustedes que me están escuchando desde su casa, desde su coche, desde cualquier parte, si ustedes me apoyan, yo puedo salir adelante y ser la nueva, el nuevo estandarte de la música mexicana, que es lo que esperan. Mariana, en Somos el Espectador hemos seguido tu carrera, es impresionante quien entre a ese blog, cómo te hemos visto crecer. Sin embargo, a mí me gustaría que nos dieras tu opinión, cómo ha sido tu carrera, porque para mi punto de vista ha sido una carrera muy firme, ha sido una carrera bien planteada. Hemos visto otros artistas que de pronto llegan a hits internacionales y les da cierta pena ver sus videos de cuando eran pequeños. Y contigo siento que pasa al revés, ha sido un orgullo la manera en que has evolucionado y la manera en que no has dado, pues, pasos en falso, en donde por una moda o por una circunstancia te has dejado guiar, sino al contrario, todos han sido pasos congruentes. Claro que sí, eso es lo esperado, ¿no? Como les digo, todo lleva un proceso, ha sido difícil, pero creo que podemos llegar al objetivo y pues aquí vamos a seguir apoyando a la música mexicana para que renazca, para que desde sus hogares la escuchen. Yo sé que si se toman el tiempo de escucharla, les puede gustar, les puede agradar, puede renacer, claro que sí, para todas esas personas que les gusta, que sí la conocen, pues, ellos ayudándome, ellos siguiendo mi carrera, siguiendo mis pasos como Somos el Espectador lo ha hecho, podemos lograr algo y estoy segura que lo puedo lograr y siempre voy a seguir en esta música. Estoy intentando hacer los pasos más firmes, como usted dice, los pasos, que no dé pasos en falsos, no equivocarme, intentar no equivocarme, hay bajas, hay altas, pero nos vamos a mantener. Marieta, ¿cómo decides dedicarte a la música mexicana con mariachi antes de otro género? Bueno, pues, como he comentado en diversas radios, pues, yo comencé a cantar a los tres años. A esa edad, pues, mi papá tocaba en un grupo, en un grupo de rock, pero entonces, a mí me gustó la música, no me refiero a un género específico, sino a la música en general, ¿qué es lo que más te gustó cuando empezaste? Cuando comencé, bueno, pues, cantaba norteñito, cantaba baladas, cantaba de todo, en sí cantaba de todo, sino que comenzaron a ver que mi tipo de voz, mi... todo eso concuerdaba con la música mexicana, yo escuchándola y, este, aprendiéndome canciones y todo eso, la fui tomando como mi vida cotidiana, digámoslo así, entonces, pues, así se tomó la decisión de que esta era la música y supongo que yo sí, que sí, supongo yo que si Dios me dio el don de cantar, fue por algo y aquí vamos a seguir y, claro que sí, si al público le gusta, pues, aquí voy a estar yo y voy a estar dándole duro para que esta música renazca de nuevo. Mariana, ¿cuál fue la artista que más te impactó? Lola Beltrán, bueno, desde el principio me gustaban varios artistas, como lo he dicho varias veces, pero, escuchando, escuchando canciones, analizándolas, me fui más al género ranchero, son... mi mamá escuchaba canciones de Lola Beltrán, de Aida Cuevas, de... bueno, de compositores como José Alfredo Jiménez, Tomás Méndez, entonces mi mamá y mi papá, bueno, toda en la familia que escuchaba música mexicana, nos dimos cuenta que Lola Beltrán tenía una voz, una voz espectacular, una voz muy firme, muy... muy bonita, una voz, este, que casi no se escucha, entonces, pues, para mí, esa es mi artista preferida, Lola Beltrán. ¿Y en la actualidad, qué es que más te llama la atención? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Pues, no tengo ninguno así muy... que yo esté tan... esté tan clavada en... en eso, ¿no? ¿Tú crees que sean... hayan... han existido artistas que han utilizado la música mexicana, que de pronto, en septiembre o en noviembre, los ves vestidos de charros y todo eso, y que, en general, realmente no la apoyan y utilizan otro tipo de género musical? Yo sé que sí, es como todo, eh... la... las radios, las televisoras, que a veces no apoyan la música mexicana, a veces le están dejando perder, pues, todas esas personas que dejan eso, y así como los artistas, y los artistas que, por ejemplo, cantan pop, y en septiembre ya todos se sienten muy mexicanos, pero están apoyando otro género, yo a eso me refiero, a que no sea solo que, viene septiembre, viene el 15 de septiembre, y todos con su traje de charro, y todos muy mexicanos, y a todos les gusta el mariachi, pero si no son muy malinchistas, y a nadie le gusta, excluyen esa música, entonces yo quiero que esa música, la tomen, la tomen como lo que es, ¿no? Es una... es patrimonio, entonces, espero que el público que me esté escuchando, le empiece a escuchar, ¿no? Digámoslo así, porque yo estoy segura que si la escuchan, este... les puede gustar esa música, es una música muy bonita, es muy linda, y se puede apreciar muy bien todo, los violines me encantan, entonces, si ustedes se toman el tiempo de escucharla, estoy segura que les puede gustar. ¿Quién ha sido, para tu punto de vista, la persona que ha atacado a la música mexicana, o por lo menos la ha bloqueado? ¿Hemos tenido responsabilidad nosotros, como medios de comunicación? Por parte, sí, digámoslo así, este... Sí. Los medios de comunicación, sí han tenido problemas, este... De difundirla. Ajá, este... que se está perdiendo, pues, digámoslo así, que ellos sacan... Digamos que... el medio de comunicación, música que pone, si, por ejemplo, te están poniendo una canción de artista X, pero le están poniendo, y la ponen, y la ponen, y la ponen, y la ponen, a la gente se le mete a la cabeza. Entonces, ellos pudieran hacer que la música mexicana renaciera, pero no le dan el apoyo correcto, no le dan la difusión, no... Digámoslo así, no apoyan esta música. Por otro lado, Mariana, el hecho de que... Pues, yo considero que en la vida nunca se puede decir, ni nunca, ni siempre, ¿verdad? Nunca digas nunca, eh... Pero la situación está en que, para ti, es una responsabilidad, o qué sentirte causa, el hecho de que, estás muy encasillada en la música mexicana, y eso puede ser muy bueno, porque faltan, eh... gente que sean líderes en ese caso, ¿no? ¿Tú cómo asumes esa situación de que no nos imaginamos a Mariana cantando otra cosa que no sea música con Mariachi? Yo tomo en cuenta eso, pero... Yo estoy segura que si me dedico a otro género, podría hacerlo muy bien, pero me estoy enfocando más en esto, porque... Esta música se está perdiendo, esta música es de México, entonces, yo lo asumo como una responsabilidad. Yo ir a Estados Unidos, representando a México con mi música del mariachi, y a veces lo aprecian más allá, es a veces triste, digámoslo así, y a veces, pues, te da orgullo que otras... que esto ya se haya vuelto mundial, ¿no? Entonces, te da gusto, y por parte no, porque en México no te dan esa difusión, a la gente no le gusta tanto esta música, no la toma como si fuera suya, siendo que se... se deben de sentir orgullosos, porque la música es de México, esa música es de aquí, es patrimonio de la humanidad, cuando en otros países le están escuchando, les está gustando, aquí escuchamos música que, pues, no nos corresponde, o, digámoslo así, yo entiendo, hay géneros que nos pueden gustar, géneros que nos pueden agradar, igual puedes escuchar pop, banda, lo que tú quieras, ¿no? Pero, no dejar a un lado la música mexicana, no excluirla de esto, sino que seguir, seguir en esto, y este, y seguirla apoyando, ¿no? Sí, claro, es importante apoyarla, pero, pues, inclusive a los mismos compositores, ¿no, Mariana? Que de pronto, si para un cantante de música mexicana con mariachi, es difícil, el compositor es mucho más, porque no tiene la imagen, y sin embargo, yo quiero adelantar, que pues, Mariana Najer ha hecho las cosas también, que incluso, estás apoyando temas inéditos, que no es fácil, hemos visto trayectorias muy sólidas, gente que tiene mucho tiempo en la industria musical, y que no ha sido capaz de hacer lo que tú estás haciendo en este momento, que es apoyar nuevos temas, cuéntanos un poco de estos dos temas, que son inéditos. Son dos, bueno, antes de decirle de los temas, quiero comentar que hay personas que me envían mensajes por mis redes sociales, que me dicen que tienen canciones, que tienen temas, y no crean que yo no esté al pendiente de eso, yo los he estado checando, y claro que sí los tomamos en cuenta, la puedo ir repasando, y ya después nosotros les avisaremos, pero no, no, este, nosotros no lo dejamos, no lo pasamos desapercibido, siempre lo tenemos muy este, muy, muy este, muy presente, muy presente, y sabemos que todos ustedes los que me están apoyando, es un gran honor para mí, que ya me tomen en cuenta, para poder representar, algo que ustedes hicieron, sus temas, entonces muchas gracias a todos los que me han estado enviando mensajes, diciéndome que me pueden dar canciones, y temas, bueno pues, ahora sí, los dos temas, se llaman, Soy Libertad, y Cielo Astral, el tema, el tema promocional, se llama Soy Libertad, ese tema, hicimos un disco de promoción, que me pidieron para Estados Unidos, para ir a representar a México, cantando en el consulado, en una fiesta, este, del consul de México, entonces, ahí fui a presentar esos temas, y al otro día me invitaron a cantar el himno nacional, entonces yo estuve promocionando ese tema, el tema de Soy Libertad, y Cielo Astral, del maestro Leavín Baza, y, y entonces este, pues, esa es la idea, ¿no? Que conozcan nuevos temas, nuevos compositores, que igual no se queden en que la música mexicana es para viejitos, o para personas ya adultas, y que los de ahora ya no pueden escuchar esa música, esa es una idea muy equivocada, entonces, esa es la idea, que ustedes empiecen a escuchar música nueva, escuchar temas nuevos, que los escuchen, y si les agradan, pues apoyarla, ¿no? Oye, Mariana, pero ¿cómo te llegan estos temas? ¿Cuál fue el proceso en sí? Específicamente, de por ejemplo, de Soy Libertad. Bueno, pues, los dos temas son del mismo compositor, se llama Leavín Baza Salazar, con él ya estuvimos trabajando un tiempo, desde que yo tenía ocho años, él me hizo un tema que se llama Yo Nací para Cantar, donde fue la primera vez que me presenté en televisión, este, sí, en televisión abierta, entonces, él es mi tío, el compositor es mi tío, o sea, que ya es herencia de familia, el talento, sí, el compositor es mi tío, y él me ofreció, bueno, yo al principio le dije, que quería ir a un programa de televisión, pues, yo había tenido una decepción anteriormente, porque no me había quedado en un casting, y todo eso, porque, por la edad, porque era muy chiquita, y así, entonces, yo estaba muy triste por eso, y, y le dije a mi tío que si me hacían una canción para mí, porque, él me comentaba que todas las canciones que hacía, se las hacía a su esposa, y yo le dije, bueno, entonces, hágame una a mí, y ya, pues, me hizo una canción que se llama Yo Nací para Cantar, donde, es específicamente hecha para mí, porque al final dice mi nombre, entonces, este tema, pues, se promocionó igual, y así, entonces, digamos, que cuando me pidieron ese disco promocional para Estados Unidos, para irme yo, este, a representar a México, me pedían un disco, y como nosotros todavía no tenemos el disco, pues, hicimos dos temas de promoción de mi tío, nosotros teníamos el tema que se llama Soy Libertad, y se nos hizo muy, digamos, muy ad hoc para la ocasión, porque, el tema dice que, bueno, es, habla de un mundo sin fronteras, o sea, un mundo donde todos seamos hermanos, y todos nos hablemos bien, y todo eso, entonces, el tema se nos hizo muy ad hoc para lo que se llama, lo que se está pasando en Estados Unidos en este momento, que, pues, ya sabe, de los latinos, que los quieren regresar, y todo ese rollo, pues, se nos hizo muy, muy bueno este tema para esta ocasión, y el otro tema, el otro tema no lo tenía mi tío, pero, le hablamos por teléfono a nosotros, le dijimos que necesitábamos un tema, pero ranchero, entonces, él dijo que tenía un tema ranchero, y que se llamaba cielo astral, entonces, pues, ya, después de todo lo que hicimos, logramos hacer el disco promocional, y me fui a Estados Unidos a representar a México, pero así fue como conocí al compositor, o sea, yo, pues, tenías en casa prácticamente, ¿no? Sí, pero ahora ya no, porque él vive en Chiapas, y yo estoy aquí en el Distrito Federal, entonces, era complicado, pero por llamada, pues, todo se puede. Oye, ¿qué te ha dicho ahora que ya ves su canción, Plasma de tu voz? Está muy, bueno, mi tío está feliz, yo quiero, este, agradecerle a él por el apoyo que me ha brindado, desde que estoy, desde que estuve más pequeña, yo le quiero agradecer a mi tío por todo lo que me ha brindado, por darme sus canciones, y pues, siempre representándolas con orgullo, e intentando hacerlo lo mejor que pueda. No, desde luego que eres una gran cantante, Marielita Najera, y vamos a escuchar precisamente el tema de tu tío que se llama. Soy Libertad. ¿Y él cómo se llama? Léa Bimbasas Salazar. Pues lo vamos a escuchar, pero antes quiero darle la bienvenida, si ustedes oyeron una puerta así como de Drácula, es que llegó Marlene en cielo, ¿cómo estás Marlene? Hola, muy bien, aquí muy contenta, escuchando la entrevista, muy interesante. Oye Marlene, si para un adulto es difícil una carrera, para Marianita, que empezó joven, porque ahorita ella es toda una artista, pero nosotros la vimos cuando empezó muy joven, que tenía ese talento, pero enfrentarse a un escenario es difícil, como todo en la vida, cuando se hace por primera vez, ¿no? Claro, sí, yo creo que también es, o sea, por ejemplo, como niño o como menor o ya estando muy joven, es mucha la presión, pero pues el aprendizaje que se tiene y lo que va adelantando es algo increíble, y pues sí es admirable que alguien de esa edad tenga esa madurez para enfrentar este tipo de cosas. Sí, una madurez intelectual, una madurez profesional, y una gran artista, y por eso mismo pongo a consideración del público, del otro espectador, que escuchemos precisamente este primer tema, que se llama, estamos hablando de Marianita, Soy Libertad, en la voz de Marianita Anájera, vamos a escucharla aquí, en el otro espectador. Este es el canto de una mexicana, franca y sincera, por vida de Dios. Se lo dedico al mundo entero, desde mi México que es mi nación. Con mis mariachis y mis canciones, he de brindarles la felicidad, he de alegrarles los corazones, pues son patrimonio de la humanidad. Mi México es la alegría, que por todo el mundo, yo iré a presumir. Mi México es bella poesía, herencia de dioses, palabra que sí. Así es Marianita, cántales bonito como tú sabes. Si es que algún día quieren visitarnos, serán recibidos con gran emoción, y les diremos hablando y cantando, México, 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 amigos, es buena mi tío. Yo soy la voz de este gran país, y soy la canción de la amistad. Por donde quiera me van a oír, pa' mí no hay fronteras, soy libertad. Mi México manda un saludo a todo el mundo con esta canción. Mi México no les dice adiós, les dice hasta luego con esta canción. Mi México no les dice adiós, les dice hasta luego con el corazón. Mi México no les dice adiós, son... igjen. .